Tres de cada diez niños menores de seis años tienen caries y solo un 10% de estos dientes de leche han recibido tratamiento. Según el Consejo General de Dentistas, esta es la enfermedad más extendida entre la infancia, cinco veces más que el asma y 20 más que la diabetes. No curarla tiene consecuencias. No solo para su salud bucal, como es lógico, sino también para su salud general, pudiendo afectar desde el corazón, las articulaciones. El mejor tratamiento es la prevención y el cepillado dos veces al día desde que aparece el primer diente. Sin embargo, el 70% de los padres espera que sus hijos sean mayores. La caries es fácilmente evitable con la visita regular al dentista. La primera visita al dentista antes del primer cumpleaños, pero lo ideal sería que pudiéramos ver a la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos darle los consejos de salud para cuando nazca el niño. Además, insisten los expertos, cada euro invertido en prevención ahorra 20 en tratamientos.